Claudia Sánchez Revisorio 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 Cuando yo era muy pequeño, aproximadamente unos 5 años, tuve la fortuna de conocer a una de las mujeres más increíbles del universo. Linda, tierna, amable y sincera son tan solo algunos de los muchos adjetivos que podría usar para referirme a ella. Su fuerza y ganas por vivir me enseñaron algunas de las lecciones más importantes de mi vida, esas que yo veo como un maravilloso regalo que cambió para siempre mi visión del mundo. Rocío está permanentemente en mi recuerdo y es que fue por muchos años una de las más entrañables amigas de mi familia. En mis remembranzas sobreviven sus agradables charlas matutinas, los días del kindergarten en los que paseaba con ella o las increíbles noches en las que nos deteníamos a contemplar maravillados la vida es bella. Rocío era esta clase de persona con la que tú podías pasar cientos y cientos de horas hablando y siempre había algo nuevo de qué conversar. El cariño que llegué a experimentar por tan fantástico ser humano es tan solo equiparable al que siento por mi propia madre. Esta dama era, además, toda una heroína. Una que luchó en dos ocasiones contra el cáncer, venciéndole a la primera vuelta, cuando le fue diagnosticado en el pecho y partiendo de este mundo como una increíble guerrera, cuando la enfermedad tocó a su puerta una segunda ocasión y se encargó de escribir las últimas páginas de su maravillosa existencia. Con la muerte de Rocío, surgió en mi cabeza una serie increíble de interrogantes. Dudaba acerca de la existencia de Dios, porque no lograba comprender cómo una mujer tan increíble como ella tenía que irse de este mundo. Cuestionaba la labor de los médicos, porque no comprendía que había sido diferente esta ocasión para que ella no superara la batalla. Y al final, me di cuenta de que nadie había tenido la culpa, y aunque así fuera, yo tampoco había hecho nada para hacer que las cosas fueran diferentes. Comencé entonces a hacerme otro tipo de cuestionamientos. ¿Qué podía hacer yo, chiquito o grande, para evitar que más personas como Rocío vieran eclipsadas sus vidas? Y así, el tiempo fue pasando, y no fue hasta un 3 de octubre del 2009, cuando recordando el efecto que tienen los mosquitos al picar sobre nuestra piel, que comencé a preguntarme, ¿podrían los venenos animales matar células cancerígenas si se dirigen sus efectos para tal fin? Esa pregunta me la hice a los 13 años. Mucha gente dice que cuando eres joven, tienes la capacidad de cambiar el mundo. Pero yo no creo que sea necesariamente así, porque ser joven es solo una etapa biológica. Todos hemos sido jóvenes y todos vamos a ser adultos. Entonces, cualquier etapa de nuestras vidas es un buen momento para transformar el mundo. Sin embargo, a mis 13 años, no faltó quien dijera que mis vidas eran tontas, que me fuera por mi lloverón, o que tenían unos juegos de química excelentes para hacer espuma de refresco. Estos comentarios, en vez de hacerme tirar la toalla, me enseñaron a ser perseverante, y que de cualquier situación, por más obscura que parezca, siempre hay algo positivo que rescatar. Mucha gente no cree en ti por tu edad, tu estrato social, o una serie de condiciones que te hacen diferente de la mayoría. Se requiere de mucha valentía, trabajo y amor por lo que se hace, para hacerle ver a las personas el verdadero significado de estas palabras. Han pasado ya 52 meses desde que inicié esa primera investigación. Y si bien tengo claro que hace falta un muy largo camino por recorrer, puedo decir orgulloso que he logrado cumplir muchos de los objetivos que me plantean un origen, logrando encontrar, por ejemplo, que existen dos péptidos, que son pequeños grupos de aminoácidos, en dos especies diferentes de animal, entre ellas el alacrán centruida de sufusus o alacrán de Durango, que en combinación con dos fármacos específicos, generan sinergias que permiten tratar de manera más efectiva el cáncer de mama, con promedios de inhibición del crecimiento celular tumoral, varias veces mayores a los de un tratamiento convencional y con una serie de efectos que lo hacen único en su género. A partir de su primer proyecto de ciencias, descubrí también una pasión hasta entonces desconocida para mí. La ciencia. Esa que te permite imaginar un mundo de posibilidades, donde nada está dicho y donde cada día hay una nueva pregunta por responder. Es ese universo fantástico donde la idea más descabellada tiene pies y cabeza y donde corazón y pensamiento trabajan en sincronía para lograr los resultados más extraordinarios. Actualmente, a mis 18 años, no solo busco mi primera patente y desarrollo investigación en materia de cáncer, sino que realizo proyectos que van desde la falta de legislación en materia de grooming en México hasta incubadoras para bebés prenatales. Si hay algo que tengo claro y de lo que he aprendido en estos últimos años es que cualquier cosa con la que desee puede alcanzarse siempre y cuando se le ame profundamente y se trabaje por ella. Hoy, no imagino mi vida en el futuro sin la ciencia porque desde el día en que la conocí como el amor a primera vista decidí que quería pasar el resto de mi vida siendo parte de ella. Le agradezco al destino por haber puesto en mi camino esos superhéroes de carne y hueso que nos enseñan que pese a la adversidad siempre hay motivos para seguir en la batalla. Al final, mientras mayor es la lucha, mayor es el triunfo. Ellos fueron el chispazo que yo necesitaba para salir de mi zona de confort y atreverme a soñar. El ser humano es un ser curioso por naturaleza y el hombre se ha caracterizado siempre por ser un soñador empedernido. Todos, absolutamente todos, contamos con el poder de transformar nuestras ideas en una realidad. Pero por algún motivo, no cualquiera de nosotros decide hacer uso de este poder. Muchas veces debido al miedo que genera el fallar o caer frente a los obstáculos que nos impone el camino. La vida da miedo, es cierto. Pero nadie quiere vivir atado a sus miedos. Todos tenemos derecho a ser libres, a ser felices y hacer que el resto se contagien de nuestra alegría. Nadie puede robarnos un sueño y nunca es tarde para comenzar a desarrollarlos. Tenemos que entender que nosotros, como el carbón, somos un diamante en bruto. Ese que tiene la capacidad de brillar con más intensidad que todas las estrellas en el firmamento. Que de cualquier situación, por más adversa que parezca, siempre hay algo positivo que rescatar. Porque aún después de la tormenta más intensa, aparece en el cielo el arco iris. Hoy, vivimos en una sociedad colapsada, donde nos importa más tener el auto último modelo, que ver reír a la gente en las calles. El día en que el hombre se dé cuenta de que no puede embotellar la felicidad, ese ya se dará cuenta de que vale más la sonrisa a una mujer sana que un millón de dólares bajo la cama. Las grandes ideas pueden venir de cualquiera. No importa si se es viejo, joven, rico, pobre, hombre o mujer. Se trata de anhelos que se transforman en realidades y de aventuras extraordinarias en las que todos tenemos pase de abordar. Gracias. 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 Gracias.